Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Te saluda Ángel Manuel Bereña, bloggio profesional en la carrera de Tecnología de Análisis Químico. Vamos adelante, amigos. El poder está en ti. Tú tienes el poder. Cree absolutamente en ti. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú visiones, todo lo que tú creas será realidad. Acuérdate de esto. Antes de construir un avión, todo estuvo en la mente. Todo está en ese poder de atracción. Todo está en esa facultad que tú mismo te brindas de poder generar esa riqueza visionaria. Tú eres un ser visionario. Tú eres una persona grande. Cree absolutamente en ti. ¿Qué pasa? ¿Falta energías? ¿Se ha perdido esa chispa? Ten en cuenta que esto guarda relación con el magnesio. El magnesio es un mineral importantísimo. Tenemos citrato de magnesio, tenemos cloruro de magnesio, tenemos magdalato de magnesio, tenemos óxido de magnesio. Wow, son varios tipos de magnesio. Los más comunes, el cloruro de magnesio, el carbonato de magnesio, lo puedes consumir una cantidad de una cucharadita pequeñita, aproximadamente un gramito y medio en un vasito de medio litro de agua y agrégale limón. Agrégale limón y ¿qué va a formar? Va a formar citrato de magnesio, carbonato de magnesio más limón te va a dar citrato de magnesio. En medio litro de agua lo tomas. Sí, tómate esto, lo necesario, la cantidad que puedas diariamente, un vaso, una taza. Y siempre consulta con tu médico. Siempre es importante saber qué podemos consumir, qué no podemos consumir. Eso es importante. El magnesio es maravilloso, mis hermanos, para que te relajes. Tal vez tus organismos están contraídos y falte esa chispa. Tal vez los organismos están tensos. El magnesio hace que se relaje tu organismo para que seas visionario. Tú dices, wow, yo quiero, pero como que me falta algo. Y probablemente te falte el magnesio. El complejo B. Este complejo B es maravilloso. Por ejemplo, lo encuentras en el huevo zancochado, en los huevitos zancochados. El complejo B es importante, pero el organismo consume espirulina, consume moringa, consume algas. Para que tengas esa fuerza, esa energía, esa chispa. Sí, y ya te hemos mencionado también, genera tus descargas, esas cargas negativas del wifi. No, puesta tierra descalzo, los pies en tierra. Eso es importantísimo. Ya lo hemos tocado en otro capítulo, ese tema, la descarga. Y también la energía solar es importante. Siempre lo necesario, cárgate con esa energía solar que también te va a producir vitamina D. Tú necesitas energía y tú eres una persona de energía. Tú eres radiante de energía. Tú eres una persona grande. Tú eres lo máximo. Tú eres un campeón, una campeona. Tú lo puedes todo. Tú puedes lograr todo. Todo lo que tú piensas, lo que tú te propones, lo vas a lograr porque eres grande. Pero ocúpate siempre en el tema del amor, del paz, del perdón. Entonces, ten esa tranquilidad, por favor. Porque eso también te puede tener ocupado. Nosotros, lo más maravilloso, lo más importante, ese cofre millonario está en tu cerebro. Entonces, este cerebro maravilloso, depende con qué alimentas ese cofre. Si lo alimentas con preocupaciones, con tensión, con estrés, te va a dificultar para llevar adelante tus grandes metas. Sí, mucho amor, mucha paz, mucha perdón. Ángel Breña, somos puro corazón, corazón, corazón. Eso, eso, woo.